Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el castigo que le han impuesto a Leo Messi y el positivo por coronavirus de un jugador del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que Samuel Umtiti tiene un pretendiente enorme para salir este próximo mercado del FC Barcelona y es que Umtiti está en la fase final de su recuperación, pero de momento no parece entrar en los planes de Koeman en el Barcelona y hoy en día es uno de los jugadores señalados para abandonar el club en cuanto se abre el mercado de transferencias el próximo mes de enero. El central francés no tiene ninguna continuidad en el equipo culé desde hace más de dos años, ya que las lesiones y molestias en sus rodillas están mermando muchísimo su rendimiento. Ya no queda prácticamente nada del Umtiti del primer año, según informa Calcio Mercato, la Juventus ha sido el último club que ha mostrado cierto interés por hacerse con los servicios del central francés, quien no tiene la confianza de Koeman dentro del conjunto azulgrana. El motivo por el que el equipo bianconero se ha interesado es porque busca nuevos defensas, tras la recaída de Giorgio Chiellini de su lesión, que ha encendido las alertas de Andrea Pirlo, quien se está quedando en cuadro en defensa, por lo que habrá que acudir al mercado a firmar un nuevo central. No es el único jugador por el que se han interesado, ya que también han preguntado al Arsenal por Scratis y a la Fiorentina por Nicolán Milenkovic. Estos dos jugadores son los que compiten directamente con Umtiti para convertirse en el nuevo fichaje del campeón italiano. Umtiti se ha convertido en un cero a la izquierda en el Barcelona desde hace ya varias temporadas, concretamente desde 2018 cuando se lesionó de gravedad y no accedió a los deseos del club de pasar por el quirófano para optar por un tratamiento conservador que se ha visto que no era la mejor opción, pero sí la que le permitió jugar el Mundial de Rusia con la selección francesa. Desde esa fecha su carrera ha venido cayendo en picado año tras año, ya que siempre ha estado entre algodones y nunca ha podido regresar al nivel que prometía en su primera temporada cuando era uno de los mejores fichajes del Barcelona en los últimos años. Sin duda una lástima y habrá que ver si la Juve realmente lo quiere, pero sorprende, realmente sorprende el interés de la Juventus por un jugador que lleva dos años con tantos problemas físicos. Vamos a hablar ahora de Leo Messi en esta primera noticia. Vamos a ver cómo entrenó aprovechando que no ha viajado a Hungría y es que el Barça ya está clasificado para los octavos de final de la Champions, por lo que Koeman decidió reservar a Leo Messi y le dejó fuera de la expedición a Budapest para jugar contra Feren Baros. Los azulgranas llegaron la tarde anterior a la capital húngara y durante la mañana hicieron los estiramientos pertinentes antes de la penúltima jornada de fase de grupos de la Champions League en el Grupama Arena. Mientras tanto en Barcelona sí hubo actividad en la ciudad esportiva. Juan Gamper explica al diario Ash que Leo Messi acudió para seguir el plan de trabajo marcado por Ronald Koeman para no desaprovechar el tiempo e ir preparando el partido contra el Cádiz. Junto a él estuvieron Coutinho y Marc-André Ter Stegen, a los que el neerlandés también reservó del viaje a Hungría. Aunque han estado jugando, ambos vienen de lesiones y Koeman prefiere ir dosificándoles para no castigarles demasiado. Por otra parte, a las 11 se organizó un partidillo entre el juvenil y el filial del Barça, donde estuvo Samuel Umtiti para probar su rodilla. De las sensaciones que tenga dependerá de su regreso, si es inmediato o no, a las convocatorias de Ronald Koeman. Por tanto, chicos, Messi que ha aprovechado el entrenamiento junto con Coutinho y Marc-André Ter Stegen. Vamos a hablar ahora, chicos, de la multa que le han puesto al mismo Leo Messi. ¡600 euros por homenajear a Diego Armando Maradona! El mundo del fútbol sigue todavía llorando el fallecimiento del Pelusa. En los últimos días no han parado de producirse algunas despedidas, como la de Leo Messi el pasado domingo ante Osasuna. El rosalino que firmó un golazo aprovechó el momento y se lo dedicó al Pelusa. El argentino se quitó la camiseta del Barcelona y lució la elástica de Newells con el 10, club en el que Diego militó entre 1993 y 1994. Ese emotivo recuerdo a su compatriota le llevó a Leo a recibir la amarilla por parte de Mateo Laoz. Y de ese tema se trató en la reunión del comité de competición. El organismo que ratificó la amonestación le impuso una multa de 600 euros al jugador para incumplir el artículo número 91 del Código Disciplinario. Asimismo, competición sancionó al Barça con una multa accesoria de 350 euros por infringir el artículo 52 del Código Disciplinario. Se espera que el cuadro azulgrana apele la decisión, pero parece lamentable que le hayan multado. Y es que bajo nuestro punto de vista, y como se hizo en otras ocasiones, se le debía haber retirado la amarilla. Y es que no solo no se le ha retirado, que además le imponen una multa de 600 euros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de la última hora y el positivo por coronavirus de Sergi Roberto. Y es que este miércoles a mediodía, el FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial informando acerca del positivo de Sergi Roberto en coronavirus. Dice así el comunicado, después de las pruebas PCR realizadas este martes, el jugador del primer equipo, Sergi Roberto, ha dado positivo por COVID-19. El futbolista se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio, siguiendo la recuperación de la lesión que se produjo el pasado 21 de noviembre. Rezaba la nota de prensa. En su comunicado, el Barcelona también informó acerca de los procesos de rastreo que se han seguido tras el positivo por COVID-19 de Sergi Roberto. Y decía, sí, el club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes. El positivo de Sergi Roberto por coronavirus no tendrá efectos directos en su desempeño en el equipo, ya que recordemos, el futbolista de Reus sufrió una rotura en el recto femoral del muslo derecho en el tramo final del duelo que el FC Barcelona jugó contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, lesión por la que estará aproximadamente unos dos meses alejado de los terrenos de juego. De hecho, no se estima que Sergi Roberto pueda volver a los terrenos de juego hasta finales del mes de enero, motivo por el que el jugador estará aislado en su casa participando en el proceso habitual de recuperación de la lesión muscular que sufrió. El catalán es un jugador clave para Ronald Koeman y hasta que no se recupere, Serginio Dest será el lateral disponible. Sergi Roberto es el cuarto jugador de la primera plantilla del Barcelona que da positivo por coronavirus después de que también lo diesen Samuel Umtiti, Miralem Pjanic y Jean-Claude Todibó. No obstante, el franco camerunés, el bosnio y el francés dieron positivo en verano después de volver de vacaciones, mientras que el catalán ha sido el único que se ha contagiado en el día a día como azulgrana. Hay que recordar que en la Liga Santander están habiendo contagios en múltiples equipos. En el Real Madrid, en el que ya ha habido 11 contagios en los últimos meses está apartado Luka Jovic, mientras que en el Atlético de Madrid todavía está apartado el ex azulgrana Luis Suárez que por este mismo motivo no pudo jugar contra el FC Barcelona. Por tanto, chicos, esta es la última hora. Por suerte está bien de salud que es lo más importante. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!